¿Cuáles pueden ser los síntomas de alarma para detectar que una mascota requiere de una visita inmediata al veterinario? Hay algunos signos como lo puede ser el decaimiento, la inapetencia, que de pronto lo vean que no está orinando, no está bebiendo agua, tiene diarreas, tiene vómitos. A veces los propietarios reportan que lo toco en cierta parte y tiene algún dolor, o de pronto que le empezó a salir secreción ocular, secreción nasal o alguna lesión aparente que le empezó a salir en la piel. La recomendación es la visita a un veterinario, ya que si bien existen dos probabilidades entre las que se debe descartar y confirmar si el animal tiene o no alguna enfermedad de gravedad. Hablando por ejemplo de las enfermedades virales en los caninos, las que son más graves y más comúnmente se presenta, sería el parvovirus y el distemper canino, más conocido como el moquillo. El parvovirus puede presentar diarreas, inapetencia, letargo, dolor abdominal. Las diarreas pueden ser sanguinolentas o pueden ser de pronto de apariencia negra. En la parte del moquillo podemos observar secreción ocular, secreción nasal, podemos ver espasmos musculares. Recuerde seguir las recomendaciones de los profesionales, los cuales ayudan a garantizar la salud de su mascota, en este caso los caninos o gatos. Como recomendación sería como traer a la mascota tan siquiera una vez cada seis meses, hacerle un chequeo general, mirar así de forma preventiva cómo está la salud de la mascota. También es muy importante manejarle el plan de vacunas de acuerdo a cada médico veterinario, el esquema que le recomiende a la mascota y también manejarle su desparasitación, que es así debe de ser más frecuente.